Listo, entonces vamos con los que ya estamos, ya son las nueve, pues sean bienvenidos, sean bienvenidas a este espacio, a este espacio donde pues un ratito vamos a compartir, esperando también que se encuentren súper bien en casa, desde que son momentos difíciles, momentos un poquito complicados, pero lo importante es que en este momento, en esta situación, hay que sacar lo bueno de las cosas. Bueno, vamos a, como ustedes saben, pues vamos a empezar nuestro momento, nuestra reunión un ratito de, como grupo de séptimo, vamos a empezar y vamos a hacer una oración, vamos a comunicarnos con Dios, después de que es súper difícil, que es una cosa importante, comunicarse con Diosito, ¿no? Entonces les invito a ustedes, desde su casita, desde cómo están, a poderse unir un ratito para comunicarse con Dios, entonces vamos a empezar y vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Estamos en un ratito de silencio, como ustedes saben, vamos a hacer nuestra comunicación con Dios, si pueden cierren los ojitos para que no se descontenten, y vamos a comunicarnos con Dios, y vamos a decirle a Dios que nos ayude, y en esta mañana le vamos a dar gracias, cada uno desde su espacio, desde donde está, desde Cacipa, le damos gracias a Dios por este día que empezamos, este día viernes, el 17 de abril, le damos gracias a Dios por tener una familia, le damos gracias a Dios porque tenemos mamá, porque tenemos papá, le damos gracias a Dios por la salud, le damos gracias a Dios que estamos conectados, nos estamos comunicando con Él, le damos gracias a Dios por la salud, le damos gracias a Dios por la salud, le damos gracias a Dios porque estamos en una institución educativa, una institución religiosa, y vamos también a decirle a Dios que nos ayude, que nos proteja, este tiempo que quizás es un tiempo difícil, y le damos gracias a Dios, y le vamos a pedir perdón a Dios, y le vamos a pedir perdón también a Dios, pidiéndole perdón a nuestro justificador, por todas esas cosas malas que podemos hacer, a veces nos tomamos el alcoholismo, la pereza, a veces es el utilizar mal tiempo, por no hacer las tareas a tiempo, por no comunicarnos con Él, por los malos momentos. Por estas cosas, vamos a pedir perdón. Por eso le vamos a decir, Señor mío Jesucristo, me arrepiento. Por eso le vamos a decir, Señor mío Jesucristo. Por eso le vamos a decir, Señor mío Jesucristo. Por eso le vamos a decir, Señor mío Jesucristo. Por eso le vamos a decir, Señor mío Jesucristo. No nos vemos de una manera física, pero les cuento algo. Todos los profes de nuestro colegio estamos pendientes de ustedes. Por eso es que cada vez que ustedes observan, a veces yo sé mandar algún mensaje, pues, a mi amigo. Mire, ese estudiante, me gusta mis tareas. Mire, ese estudiante, me falta alguna idea. Pero, ¿por qué no hacemos? Pero, ¿por qué no hacemos? Porque nosotros estamos muy pendientes de ustedes. Y todos los profes nos vamos comunicando, ¿sí? Todos los profes nos vamos comunicando. Todos los profes vamos, pues, tratando de definirnos cómo vamos a hacer. Entonces, por esa razón, nosotros siempre estamos preocupados por ustedes. Como ustedes, siempre tratamos de hacer las tareas. Y cuando tienen alguna... Es decir, no nos vemos de una manera física, pero... Es decir, que para la primera semana de julio, ustedes podrán salir de vacaciones normales. Sí, porque estamos trabajando de una manera normales. Bueno, es un estudiante que usted presenta las tareas. Porque si no va a presentar las tareas, ya no podrá salir de vacaciones, porque tendrá que... Perdón. Una residencia. Es culpa de nosotros. Si usted quiere ir a recibir clases en julio, para gastar ellas, presentar deberes, y ya no tendrá las vacaciones, ¿sí? La clase está en... ¿Me entendió? ¿Me entendió? Sí. ¿Me entendió? ¿Me entendió? ¿Me entendió? ¿Me entendió? Buenos días, profesor. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están mis clases? En el mes de julio, usted ya no tenga estos problemas. ¿Me entendió? 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 Otra cosita que yo les quería decir, miren, este tiempo también es un tiempo, además de hacer ideas de revisar, también es un tiempo para poderlo compartir en familia, ¿sí? Ahora es donde estamos más conectados con mamá y con papá. Entonces, usted también aproveche este tiempo y pueda, pues, un ratito, pues, conversar con su familia. Es verdad que usted se ve todo muy bien. Este tiempo es muy importante para que usted aproveche conversando con su familia, conversar con su mamá, conversar con su mamá. Y también yo le invito para que le haga un poco de casa. Mamá le dice, ya, otra vez con lo mismo, pero nuestra mamá, nuestro papá quiere el bien para nosotros. Por eso es que nos pide que tendamos la cama, que nos cepille con los dientes, que, no sé, que limpiemos algún espacio de nuestra casa, que la vemos la misma. Necesitamos. ¿Por qué y para qué? Para poder vivir en un espacio de armonía. Recuerde que ahora, como estamos más cerca, incluso nos conocemos más. Ella le va conociendo más a mamá, le va conociendo más a papá, le va conociendo más a sus hermanos. Quizás algunos tienen esta oportunidad. Hay otros niños, otras niñas que quizás viven solos. Pero bueno, entonces usted aproveche este tiempo y se hace vivir en armonía con su familia. Otro consejo más. Mire, como estamos en este tiempo, es importante que usted también empiece, no sé, a hacer algo que a usted le gusta. Por ejemplo, hay algunos niños que les gusta la música. Listo. Busque en internet algún curso virtual, porque en internet hay un montón de cursos virtuales. Hay otros niños que quizás les gusta el idioma. Listo. En este tiempo, usted puede entrar. Hay muchas páginas que usted puede aprender. Tenemos, en nuestro celular podemos descargar el Duolingo. Quieren aprender sobre todo el idioma inglés. Es muy práctico, muy fácil. Duolingo, usted descarga en el celular y puede aprender inglés o italiano o francés. Entonces no puede decir usted, ay, qué bebé, no quiero estar en casa, qué aburrido. Podemos hacer otras cosas. Si tiene algún tiempo, usted también vea alguna película, que les guste, yo sé que ven alguna serie Netflix, vea la gente que está en casa. Y además también, en este tiempo de, de que hay más vistos en casa, es importante, también puede ser un momentito de oración, como en el que se convió, converse con Dios. En este tiempo es muy importante esto, hacer oración. Es decir, ah, no, como ya no estoy en el colegio, ya no hago oración. No, la oración siempre usted tiene que hacerla. Puede hacerlo solo, puede hacerla con la familia. Entonces, es muy importante que usted pueda ir viviendo este tiempo. Hemos terminado, pues, en la Semana Santa, pues, ya vivimos, hemos compartido. Es muy importante. Y ahora estamos en esta semana, esta semana de resurrección, esta semana donde reconocemos que Jesús está vivo. Por eso es que, pues, nosotros también tenemos que sentirnos contentos de que Jesús está vivo. Para el mes de mayo, también, desde el equipo del pastoral, queremos ir organizando algunas cosas, ya les vamos a ir comentando qué vamos a ir haciendo en este mes de mayo, donde recordamos a la madre terrenal, a la que Dios nos dio, pero también recordamos a la mamita del cielo, ¿no? La Virgen María. Entonces, en el mes de mayo, vamos a hacer algunas cosas así un poco chéveres, para que usted pueda vivir ese amor de nuestra madre, la Virgen María. Esas son algunas cositas que yo les quiero decir. Yo les agradezco a todos los que ya están comentados. Un Dios les pague por participar, por estar con nosotros. Alguien quizás tiene alguna pregunta, pues, el micrófono está abierto, lo puede hacer, y si alguien quiere comentar, os decir algo. ¿Nadie quiere comentar de citada? ¿No? No. O alguien tal vez, a alguien que manda algún saludo a sus compañeros, compañeras, también lo puede hacer, aprovechar. Sí, hola, Mela. Sí, hola, Valentina, patito. Te extraño, patito. Sí, extrañas molestarme, pero... Muy bien, gracias. ¿Alguien va a compartir un saludo? Te van a jalar el cabello cuando volvamos a clases. Eso sí es cierto. No voy a dejar el cabello. Pero me quiero cortar el cabello. No, yo no voy a jalar el pelo. Listo, muy bien. Entonces, chicos, yo sé que también ustedes, pues, ya se tienen que ir preparando para las clases, ¿no es cierto?, de educación física con el profe Luis. Entonces, sí les invito, pues, que terminara esta sesión que mismo terminamos para que después se pueda... A mí ya me cortaron el cabello. Porque van a hacer, creo que van a hacer bailo terapia. A mí igual. Vamos a sufrir, Lissi. Listo, ya. Sí, vamos a sufrir. Si bailo terapia hoy, entonces, pues, se tiene que luego también realizar y también, pues, un poquito organizar su espacio para que se pueda hacer esto de bailo terapia. Una actividad física en este tiempo es también importante. Desde la casa lo puede ir haciendo. Otra cosita, pues, ya saben que la plataforma ya creo que la plataforma del cuarto parcial porque esta semana empezamos el quinto parcial. Entonces, tiene que usted presentar tareas a tiempo y hacerlas bien para que, pues, usted tenga también la posibilidad de... Yo les entrego la de religión y de droga hermano antes de hoy. Eso, no importa. Si ustedes entregan antes la tarea ya queda volcada, queda registrada. Pero si usted entrega después del día que el profe le solicita, ahí hay problemas, ahí hay inconvenientes. Entonces, yo sí quiero que usted se comprometa. Mire, ahora tiene tiempo en casa para organizarse, para hacer tareas. Comprometa a usted mismo a hacer tareas. Porque si usted no se compromete, es incómodo que me dice, profe, la profe dice, la profe dice, profe, sus estudiantes no envían tareas. Y una fila de estudiantes ahí, y es súper incómodo, porque yo digo, ustedes son alumnos, ustedes son muy inteligentes, ustedes son muy inteligentes, entonces es importante que usted organice su tiempo y pueda presentar tareas. Hay algunos alumnos que quizás se les dificulta hacer las tareas, entonces, en este tiempo, hágase un compromiso y diga, bueno, no, es verdad, ahora sí voy a organizarle, ahora sí voy a hacer tareas, ya depende de usted organice su tiempo. En la mañana, a su día, se levanta, se pide los dientes, haga asociado personal, pide su cama, y siente hacer tareas. Una hora que se dedique a hacer tareas, creo que puede alcanzar mucho, pero si usted dice, no, después, ese después se va alargando, se va a postergar y nunca va a poder cumplir con las tareas que se hicieron. Entonces, para mí, es muy importante que usted se fija, exija, que usted mismo diga, bueno, ahora voy a hacer la tarea de mate, listo, me siento hacer la tarea de mate y no me levanto hasta que yo termine. Bueno, voy a hacer la tarea de ciencias, de la profecía, listo, me siento hacer la tarea de ciencias y trabajo, la tarea de lengua, porque si usted dice, no, no, para mañana, no, no, para mañana, y este para mañana se va acumulando, se va acumulando y al final usted no va a acabar de hacer bien la tarea. Su trabajo, su deber hora educarse desde casa y una de las cosas que nosotros podemos hacer es hacer la tarea. No estamos, miren, no estamos recibiendo clases de manera presencial, de tú a tú, pero estamos recibiendo clases de manera virtual. Cuando usted vaya ya a la universidad, cuando usted ya haya terminado el cole, va a la universidad y casi será 40, 50 por ciento de nosotros recibimos clases aquí, día un día. Usted conecta, el profesor da su clase, el profesor dice lo que hay que hacer y nosotros estamos en clase. Entonces, de esta manera, usted va a decir, ay, pero es que no estoy recibiendo clases. Es una manera diferente, ¿sí? A veces, papá y mamá, como ya son ellos un poquito más grandes, cuesta entender esta parte. Ellos dicen, no, pero es que no están recibiendo clases. No, es una manera diferente de aprender. En cambio, como usted es un niño, una niña pro, pues sí me va a entender esta manera de recibir clases en clase. Algunos niños, algunas niñas, se les ha hecho más fácil, a otros se les ha hecho más difícil. Pero en esta vida, pues todos vamos aprendiendo un poquito y un poquito. Y yo me doy cuenta que los niños que son responsables de manera presencial también son muy responsables de manera virtual. No va a decir, ah, bueno, como es virtual no voy a precisar, ¿no? O hay algunos niños cuando eran de manera virtual, pero de manera virtual presentan. ¡Qué bien! Lo importante es que usted se vaya adaptando a este nuevo mes. Y eso dicen que ahora tenemos más tiempo. Sí, bueno, Mera dice que tenemos un poquito más tiempo, qué chévere. Pero miren, no es solo usted, es todos los niños donde estamos viviendo este problema, que por decir, casi todo el mundo que estamos viviendo este problema de esta enfermedad, de este virus, pues nos ha tocado aprender de esa manera. Lo importante es que usted está aprendiendo. Y si por alguna razón usted no entendió de eso, no le entiendo al profe de más, no le entiendo a la profe de más, no le entiendo, vamos a buscar en internet hay un montón de videos, un montón de tutoriales donde usted puede ir ejercitándose para poder aprender. Este ejercitaje es diferente a clases, pero lo podemos hacer y lo vamos a hacer desde casa. Es mi recomendación que usted vaya viendo de manera nueva, diferente de aprender. A veces papá y mamá ellos no entienden porque dicen no, pero es que no, ellos quizás no entienden esta nueva manera. ¿Por qué? Porque ellos son de otra época, ¿sí? Ustedes son de otra época y lo que yo les decía, hay que vivir cada momento, cada espacio. La época de los boomers. ¿Qué es lo que está hablando? Ya, entonces, esa es mi recomendación que usted pueda, pues, en esta parte vivir de esta manera diferente. Listo, chicos, chicas, qué lindo verles, la verdad que me alegraron el día de verles. Yo sé que son un grupo muy bueno, son unos niños excelentes, son unos niños muy buenos, les invito a que sigan así. Hagan tareas, a los brazos, a papá, mamá, y pórtense bien, conversen con Dios. Cuatro cosas, no se olviden en este tiempo, hacer estas cuatro cosas, tareas, pórtense bien, sean buenos y conversen con Dios. Eso, me alojó, y decirles que cualquier novedad en la plataforma me pueden inscribir, para que pueden también estar en contacto a ustedes. A los niños que no están presentando tareas, por favor, pónganse pilas, las niñas que no están presentando tareas, pónganse pilas, porque después va a tener problemas de recomendación. Agradezco a todos los niños suciosos, a las niñas suciosas que están presentando tareas. Les quiero dejar ahora ya que quedan diez minutitos para que se puedan organizar, puedan también prepararse ya para la clase del propio Luis, que es lo que tienen bailo terapia. Entonces, a partir de ahí, no van a salir a bailo terapia, ah, qué dueño, qué presa, no, pónganse, dímense, recuerden, que todo es pieza de la motivación de usted. Si usted en su cerebro dice, hay dueños que pereza, pues todo el día vamos a estar así. Si usted en su cerebro dice, no, voy a estar bien, voy a estar alegre, voy a estar bien, voy a estar bien, voy a estar bien. y, ya vamos a agradecer el suelo por que se queden, vean, muy bien. Tenemos que tomar un ratito para saludarlos, para ver, ¿sí? Eso es mucho. Mucho, nos vemos. Igualmente le dicen adiós, que se cuide. Adiós, le voy a abrir. Adiós, le voy a abrir. Adiós, John, ¿sí? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Chao. Chao, le dicen que pasan bonito. Yo voy a esperar que salga la reunión. Voy a estar para la otra reunión, ¿no? Sí. Ah, Valentina asesinó a la pasta de dientes no la pude encontrar y quizás yo quería pasta